El papa ayer nos trajo el lote de navidad Ah, que bien Entonces he pensado A ver, que te parece Si, coger Y hoy, hacer 24 horas Comiendo solo del lote de navidad No sabemos que hay dentro Porque todavía no lo hemos abierto Ay, loco Uy, 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 todavía no lo hemos abierto Pero... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Oye, que es mío Es mi lote Que no, que no, vamos a hacer un reto, papa Pero qué reto Ya lo sabes, hombre No, porque estás inventando cosas raras, mamá Pues no, a ver A ver, yo creo que esto va a ser complicado Complicado no, lo siguiente No sabemos lo que hay, o sea Venga, sorpresa total, eh, o sea Vaya a ver que lo vamos a abrir aquí en pleno... Sacamos los libros Lombrecitos Y a ver, ¿qué hay aquí? Para comer de todo esto Durante 24 horas Lo más complicado Yo creo que va a ser el tema Bebida Y tema también Bueno, bebida a lo mejor hay que hacer algo Pues no sé lo que habrá, eh Como haría todo champán, cava Y tema carne, pescado No creo que haya aquí muchas cosas Mamá, en un lote Esto va a ser complicado Y empezamos, venga, abrimos 3, 2, 1 ¡Ya! Bueno, 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 mamá ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Cómo nos vamos a organizar aquí para comer, por favor? O sea, aquí hay... Aquí sobre todo lo que hay es... Mucha botella aquí, mamá Mucha botella No vamos a poder beber de botella No Pues las botellas decimos Que toda la botella que venga de... Todo esto la vamos a retirar, ¿vale? No entra en el juego el alcohol No, no, todo esto nada Por lo tanto... Guau Nos quedan muy poquitas cosas para comer, eh Va a ser un reto muy complicado Bueno, vamos a empezar en las cosas Difícil, vamos, vamos A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, mamá Sachichón Jamón Jamón, a ver, mamá A ver, a ver, a ver A ver si se han estirado No se han estirado Paleta de cebo ibérica Bueno Bueno, bueno Jamón, jamón Mira, mira Aquí tenemos un plato ya Mira Las habitas Esto, decir en comentarios Si veis que es un lote Pobre Un lote que está bien O... Eso, meter mierda Meter mierda A ver Hay que decir Que hace unos años El papa tenía un lote Que era guapísimo O sea, nos venía Una pata de jamón Una pata de jamón Una pata de jamón ¿Te acuerdas, mamá? Sí, unos quesos enormes O sea Unos quesos que eran Gigantes No sé, mamá No sé por qué eso Devaluó Devaluó bastante ¿Qué pasó con aquel lote? ¿Por qué cambió tanto? Venga, seguimos, seguimos Comida, mamá Comida Venga, aquí ya estoy viendo Puedes hacer una salguita con jamón Vale Bueno Vamos un... ¡Desayuno! ¿Qué parece desayunar esto? Turrón de coco Antonia, ¿no? Ah, no, Vicendia A ver... Frutos secos Bueno, podemos... Oye, aquí se puede picotear Frutos secos Mira, mira, mira Aquí también tenemos una comida ¿Eso qué es, mamá? Crema de puerros ¡Qué rico! Bueno, ya tenemos la comida de crema de puerro Lo que yo estaba deseando, mamá, para estas navidades Una crema de puerros ¡Qué asco! ¡Qué asco de bebé! A ver A ver, ¿qué más hay? ¡Qué asco! Mira, mamá Bueno, a ver Eso puede estar bien, ¿no? Sí, eso puede estar bien Lo que pasa acá Habrá que poner pan Habrá que añadir pan Pan y agua, al menos, ¿no? No dejáis añadir pan y agua Mira, chicas, para vosotras ¡Princesa! ¡Ah! Estas me gustan mucho a mí Las gallitas princesas Mira Pero mamá, para un lote de navidad ¿Eso qué es? Galletitas ¿Papá un lote de navidad? Unas galletas princesas, mamá Ya, queda un poco O sea, a ver, a ver Queda un poco así, un poco putre Espero que haya turrón del duro Porque si no, mamá Bueno, mira, galletas de chocolate Bombones Bombones, caja roja Sí, pero yo te digo una cosa Yo veo muchas cosas Pero aquí para comer, poco veo, ¿eh? Para comer lo vamos a pasar un poquito más Lo vamos a pasar un poco más Galletas, más galletas Aquí hay un queso Turrones Un queso, no vamos a decir marcas No vamos a decir marcas, ¿no? Un queso Membrillo Membrillo, madre Pero que vamos Que vamos a comer todo el día Mermelada de fresa Bueno, mira, este es el desayuno Añadimos el pan y mermelada de fresa Bueno, bueno ¿Qué más, chicos? Sobre todo, por favor Añadimos pan y agua Pan y agua Porque como podéis ver Hay cosas aquí que no pueden ser No, porque todo esto, todo esto afuera Todo esto afuera, mamá Todo esto afuera Bueno, mamá Quitando las botellas ¿Qué nos quedan, mamá? ¡Eh! Mira El chorizo El chorizo sí que venía Pues entonces se han equivocado, papá Y te han puesto Tranquila Que no me han regalado a mí Seguro que venían dos, cariño No creo que a mí me regalen una ¿Tú crees? No, a mí Sí, sí que lo creo completamente No creo que me la hayan regalado Qué asco esto Paté de salmón Paté de salmón Alcaba No sé Esto a tu padre lo mismo Estas cosas raras Tu padre seguro que... Que esto lo regalamos Cuando vayamos a alguna casa Que no lo diga Que no lo diga Que esto se está grabando Pero no lo se ve No lo ve nadie Las cosas que no de eso Ya sabes, chicos Hacemos un paquete Decimos Mermelada de pimiento Hacemos un paquete Y así Hemos hecho un lote Hasta Navidad Y lo cojamos del lote Y esto Bueno, hojaldre Los cales de vino Vamos, vamos Vamos Que digan Aquellos que hacen esas cosas Vengan comentarios Aquellos que tenéis cosas en casa Que decir Ah, pues nos lo llevamos en Navidad Y lo metemos Venga, no seas mentirosos Que seguro que había unos cuantos A ver, ¿quién no lo ha hecho? Yo lo he hecho Ya veremos Vamos a desayunar, papá ¿Desayunamos? Venga, vamos Vamos Ya tenemos toda la comida A ver ¿Qué habéis decidido? ¿Vosotros qué queréis desayunar? Vamos a elegir, chicos Bombones Bombones, vale Leo ha elegido bombones ¿Y tú, galletas? ¿Y tú, papá? ¿Qué te apetece desayunar? Pues mira, mira, mamá Por ejemplo Vamos a abrir estos polvoncitos pequeños Venga, yo también Polvonones contigo Bueno, pues Vaya desayuno más raro Que nos vamos a pegar A ver, mira, papá Tienes aquí Varios polvorones A ver, Leo De limón Vale Bueno, aunque yo Sabes que te digo Que también voy a picar algún bomboncito Bueno, no sé La caja es pequeñita La caja es ¡Uh! Cuatro bombones Mira, mira Qué ridículo Qué ridículo Bueno, para llevarlo ahí con la familia No voy a coger ni uno Venga, coge el que quieras Y tú, mamá Que pinta Necesitas Yo también te voy a coger alguna princesita Que a mí me gusta el gusto Mira, Leo Aquí te dice De qué sabor son Cada uno, ¿vale? Lo puedes así Y de chocolate Claro, no De chocolate ¿Querés un poquito de leche? Porque si no aquí Vamos a tener que añadir la bebida, papá Venga, vamos a tener que poner bebida Sí, leche Leche o zumos O lo que queráis, ¿vale? Yo voy a coger un zumito ¿Zumitos, chicos? Sí Venga ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú leche? Vale, venga ¡Vamos! Bueno, mamá ¿Eso qué son las princesitas? Las princesitas ¿Que me darás alguna no princesa? Sí Venga, una para mí Bueno, de momento el desayuno, mamá Yo creo que podremos comer sin pasar hambre Aunque bueno Los polvorones estos, mamá Son minis, ¿eh? Te recuerdo Leo, ahí bien, tú lo tienes bien Pero yo he visto que es que te lo pone y todo Te pone... A ver si se me hace Pone mini aquí abajo Si no hace falta que lo diga Si es un mini Mamá A ver, mira ¿Este es de limón? Yo voy a coger este de limón A ver su tamaño Mini, mamá Si lo pone mini A ver si lo encuentra una vez lo abra A ver si lo encuentra una vez lo abra En el centro de la bolsa Oye, que es lo que más cutre, tío De momento, a ver Hay que decir que... Sí Es mini polvorón Polvorón mini, pero bueno Cuesta hacerlo más así en mini Que grande Bueno, ¿qué tal, mamá? ¿Está bien? ¿Estás bueno? Bueno, la cosa es que es mini Pero está bueno Hay que... A ver También hay que decir que tienes más que yo Que yo no tengo elote Ah, eso también Hay que decir que la señorita que no tiene elote Siempre se queja Pero luego mira ¿De dónde? Bueno, chicos ¿Está bueno o qué? ¿De qué te lo coges tú, papá? ¿De qué me lo voy a coger, mamá? ¿De qué? De chocolate ¿De chocolate? De cacao Venga, a ver Creo que hay que desayunar Si no vamos a pasarnos ¿Está bien? ¿Qué perro ciego? Madre mía Oye, con los perros de los ciegos Por favor, mamá A ver, es el refrán Es el refrán, papá Venga, pruébalo ¿Está bueno? Está bueno Sí Pequeñito pero matón, ¿no? Sí, son de la estepa Son buena marca A ver Sí, bueno Sí, eso parece, ¿no? No, mini, pero sí, también Bueno, venga Buah, tenemos todo esto para comer hoy No es que haya mucha comida, eh También te lo digo No veo aquí mucha cosa Algo haremos, ¿verdad, Leo? Sobreviviríamos, chicos Vamos a sobrevivir Sí Vamos a por el reto Sí ¿Lo conseguiremos? Sí Vamos a por ello ¿Qué estáis haciendo, Leo y Alma? Quiero un barquito Un barquito Qué raro Si nunca lo habéis hecho esto Lo hacéis cada año, ¿verdad? Con el lote del papa Sí Sí O sea, hacéis un barco para cada uno, ¿verdad? Sí A ver, papi Intentando hacer algo para comer Porque en el lote para comer no venía mucha El puerro este Vamos, el puerro este no está muy Venga un poco de asco No está muy payado, ¿no? No me acabo de A ver, ¿qué estás haciendo aquí? La salita Le has picado un poco de jamón, ¿no? Sí El jamoncito del que teníamos Lo he cortado a trocitos Y bueno Puede salir bueno Ya veremos Ya no, también rato No se ha salido esto bien A ver, a ver ¿Cómo están estos barcos? Listos ¡Hola! El tío tiene hasta micrófono y todo Aquí hay un calcetín Aquí hay un calcetín Vale, muy bien Dibujado Y por aquí hay A ver, el papá Noel y el elfo El papá Noel y el elfo Muy bien A ver, a ver tu barco Alma A ver Aquí hay hecho a papá Noel Habéis hecho a papá Noel, ¿vale? Y al elfo Muy bien Ay, juguete y el cerdito Y también la cajita Bueno, pues estos son los barcos de Leo Este es tu barco, ¿verdad? Y el barco de Alma Bueno, ahora decirnos en comentarios A ver ¿Qué barco os gusta más? Si el barco de Leo O el barco de Alma Va, ¿qué estás haciendo? Qué asco No, a ver A ver, a ver Nosotros normalmente comemos Ule de calabotín Ya, pero ese tiene muy mala pinta De cuernos Pero tiene un barcillo que dice No huele tan mal, ¿sabes? ¿A ver esto? Sí No huele tan mal Oye, a lo mejor no sorprende, mamá Oler no huele mal Pero la pinta Las habas sí que A ver, ¿cómo que hablas habas? Mira, mira, qué pinta Con jamoncito Sí, la habas, vale Bien, bien Ya verás tú cuando lo vean esos dos Las habas a lo mejor sí A ver, las habas a los pequeños Ya verás Ya verás El reto es el reto Leo, Alma A comer Venga, a comer Venga A ver No, no es papilla Es lo que había Que era una crema de puerro ¿Cómo que te hace? Es mi lote Es el lote de papa Y tiene una muy buena pinta, Alma Huele muy bien A ver Mira, mamá A ver Las habas están tremendas Las habas están súper buenas Las habas Y el puré de amin No, puré no es crema ¿Vale? Es una crema de puerros A ver Esto es lo que A mí me ha sorprendido ¿Vale? Me ha pegado a peor Y digo ¿Te has sorprendido? Sí Pero para mí no para mal Eso ahora me lo dices Yo creo que bien Venga, chicos A ver 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 No, no está ¿Qué hacéis? Chicos Pillados Pillados A ver A ver A ver ¿Traes algo de postre o qué? Traigo postre porque Después de la comida tan Light Light sería Buena Y deliciosa Vamos a ver Que postres Esto sí que es el punto fuerte De los lotes A ver Bueno Bombones No se pilla bombones No se si te van a dejar bombones No se Voy a pillar algunos Me queda algo No, no, no Que los bombones No fallan Este no se Es un Chocolaté raro Bueno Es un turrón raro Con chocolate A la flor de la sal A ver Alma Pruébalo cariño A ver ¿Qué tal? A ver La caladora ¿Lo quieres probar? Alma Pruébalo Acá ha habido alguien que le ha gustado esto Mira A mí A ti no te ha gustado esto No se mete otra vez en la caja, Leo Por favor ¿Qué tal, Alma? Ese turrón ¿Sí? ¿Sí? Bueno No nos ha sorprendido A ver Siguiente Toma, papá Venga Vamos a Vamos a ver Cómo está ¿Quieres probarlo, Leo? Esto Vamos a ver, mamá ¿Qué digo? Dime ¿Qué? ¿Cómo está? Me pongo yo aquí también No sé dónde está la sal No la aún no la ha encontrado No Bueno, está un poquito saladillo ¿Qué? Está saladillo Mira, mira No, de verdad que no, Alma Mira, mira, Alma dice que no ¿No te gusta? No Está salado, papá ¿No lo encuentras? Está muy salado No, con todo Está salado como perro ¿Qué? Dulce Que le falta un poquito de dulce Pero Pensaba como perro ¿Qué pone? Lleva sal, mamá Es lo más normal del mundo Esto se va para casa los yayos Está buenísimo, ¿verdad, cariño? Sí Seguimos Mamá, a ver ¿Qué abrimos ahora? Venga, vamos a venir aquí cosas Es la delicatese ¡Wow! Sí, vamos a abrir las Florbu Mamá, las Florbu Es una marca súper conocida Las Florbu, mamá Son unas galletas No saben que se comprarán Mira, mira Justo salen tres Toma A ver, mamá Lo que viene es un barquillo de chocolate Sí ¿Quieres probar una? Mmmmm Estas buenas, ¿no? Estas sí Estas sí que están buenas Estas la recuerdo ya del año pasado, mamá Y sí, están buenas ¿Quieres probarlas, Leo? No Para todos aquellos que oís los vídeos Por favor Un lote Ya que no lo curramos tanto a todos currando Y sacrificios que hacemos Me cago en la hostia Barquillo de chocolate Navidad No, ¿y este? ¿Y este? Espérate Espérate Este es Delicias Crujientes A menos es antiuchichona, ¿eh? Vale, pero Venga, es antiuchichona Que se estiren, mamá Que nosotros ya sabemos Los sacrificios que hacemos, compañeros ¿Esto qué es? Vamos a repartirlo Venga, vamos Toma 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 ¿Qué me das, mamá? Un poquito El tocho este Pero si esto parece para hacer Toma Para hacer una casa, mamá Alba dice que ni quiere ¿Tú quieres probarlo, Leo? Se ha lucido, eh Se ha lucido, eh A ver Venga A ver No mata No mata No, no, no No lo quiero probar Mejor Pero pruébalo No se pida No se pida ya A ver No más Pruébalo Mamá 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 Quitando la caja roja ¿Qué mierda es esta? Quitando la caja roja No quiero decir marcas Pero me voy a cualquier super Me compro una galleta Está más buena Papá No, me quieren echarme Me quieren echarme Pero no me dais esto La crema de puerro He sido yo la única que se la ha comido Porque esta vez es incomible Y de hecho tengo ahí La crema de puerros Ni el perro Ni el perro se la come Huía Salía corriendo Se la hemos echado Pero esto qué es No la he querido Navidad Navidad Dulce Navidad Pero va Papá Paro, paro Porque al final me veo A ver cariño Dime Espero que la cena El envoltorio que ponía Que era 50% Que sea real Que lo de dentro Sea lo que ponen Yo te digo una cosa Yo no me atrevo a merendar No, no Yo creo que por un día Voy a hacer dieta Es que la empresa hace que haga dieta ¿No? Es que mi trabajo Quiere que haga dieta Que no coma mucho De lo que ha venido ahí dentro Bueno Espero que esté buena la cena Yo lo digo eso Nos vemos luego en la cena ya Qué rico Bueno ¿Qué pasa? Hemos llegado a la cena Hemos llegado a la cena Vivo sin morirnos de hambre Con el megalote del papá Vamos a ver Si este jamón Que aquí pone Paleta de cebo ibérica 50% cebo ibérica O sea, a ver A ver, ¿cómo huele esto? A ver, mamá Parece un poco carne, ¿eh? ¿Sí? Sí Voy a decir que huele bien Pero sí que Sí que Sí que Bueno Y nosotros Otra cosa no Pero el jamón El jamón El jamón no nos pueden engañar Hay que decir que Para poder cenar Hemos añadido Que no hay en el lote Una barra de pan Y agua Y aceite Y aceite Porque si no Y los tomates Para untar el pan Porque aquí nosotros Tenemos por costumbre Pero untar el pan con tomate ¿Vale? A ver, ¿qué lo reparto? Mena ¿Vale? ¿Qué es el jamón? Vamos a repartirlo El super mega jamón Alma, ¿cómo está ese jamón? ¿Está bueno? Sí, está bueno ¿Ha probado? ¿Está de jamón? Bueno, es importante que el jamón sepa jamón Mamá Es súper importante Dos para mí Y dos para el papá Venga A ver, Leo Sí, tiene un poquito de aceite eso A ver, Leo Tú eres el que también es especialista en jamón Yo, a mí me encanta Aunque sabéis realmente, Leo Quién es el especialista en jamón En esta casa ¿Quién? ¿El Yayo? No ¿Yo? No, no ¿Cómo que no? Ah, bueno El Simba El Simba, es verdad ¿Te acuerdas a que fuimos a un restaurante? Aquel día nos dejó perder El Simba nos dejó pasar Y cogieron Bueno, estoy abriendo el queso este Estamos abriendo el queso Y cogieron Y le Bueno, le pusieron el cuenco jamón Le tiraron jamón Sí, tenía jamón de Jamón normal serrano Con fío Hizo Y lo olió Hizo así con la pata y todo Y no lo quería No lo quería No lo quería O sea, él O come ibérico O déjale tú el jamón serrano A ver, el jamón serrano Hacía una pinta un poco Muy grueso Sí, sí Pero que vamos Que cualquier perro le da un... Vamos a probar este queso Va, bueno, a ver A ver Sí, ¿no? Es de buena marca Vamos a decir que es de buena marca Sí, es una marca conocida Sí Pero... Pero aquí vamos a acatarlo Es un semi seguro Con la pinta que haces Es un semicurado No me ha costado cortarlo nada O sea, es un semi Sí, se ve La murchito tal Es un queso de... Bueno, tengo un poquillo de hambre Es un queso de bocadillo O sea, yo para mí sinceramente Esto no es un queso de elote A ver No Un queso de elote es un queso añejo ¿Verdad? Un queso con cuerpo Que va Que el queso caca Ahora seguimos Yo... ¿Qué, papá? Yo no Yo voy a probar esto ¿Pero qué dices? ¿Qué es eso? Mermelada de pimiento de piquillo Buah, qué asco, papá Es que yo creo que eso es para ponerlo con algo más O sea, no solo así a saco Huele bien Huele a piquillo, a pimiento de piquillo ¡Va, qué asco! ¡Ay, qué asco! Es comida Es comida, mira Que yo creo que eso es para ponerlo con algo Así Con pan Con una tostadita de pan, ¿no? Yo, yo... Ya, pero no sé Mira, Leo ¿Qué te parece la mermelada esta? ¿Tú lo quieres probar, Leo, eso? ¿Sí? ¿Lo quieres probar? Él no lo quieres probar, ¿eh, mamá? Venga, pues pruébalo, cariño ¿Está bueno? ¿Sí? Pues venga, dale uno al Leo De golpe A ver... Está muy bueno A ver, mi leoncito No pica, Leo, de veras, qué bueno No pica, Leo Venga, Leo Venga, Leo ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Qué? Que no pica al pimiento del piquillo Que no pica al pimiento del piquillo Que no pica al pimiento del piquillo El pimiento del piquillo no pica ¡A mí me pica! ¡No pica, tío! ¡Pobrecito, mi niño! ¡No pica al pimiento del piquillo! Próbalo Lo pruebo yo Venga, mamá Próbalo Está bien Está bien, no está mal Raro, asqueroso A mí me gusta A mí me gusta asqueroso Bueno, ¿seguimos probando o qué? Vamos a... Pica, pica Pica Pues yo no lo he notado ¿Qué razón? Pica Pues yo lo he hecho sin darme cuenta Yo no he notado picante Pica, pica, pica ¡Oh! ¿Qué no pica, cariño? ¿Qué no pica? ¡Oh, no hay nada para que me noten un vaso! ¿Qué no pica? ¡Qué sí que pica! ¿Qué? Los superposter del superlote Lo que queda del loto por probar, ¿vale? Nos queda Mermelada de fresa Va a ser que no ¿Vale? Este cuchillo no El turrón de este duro El almendro Después Chocolate Bueno, chocolate Son galletas de chocolate Galletas de chocolate De Tanzania Membrillo Que va a ser que... ¿Y ahora? ¡Qué asco! Por la noche, Membrillo, mamá Turrón Gijona Del lobo Del lobo No tiene... Y estas galletas de mantequilla Que tampoco es que tenga ahí muy buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta esto, ¿eh? Mira, Alma Tiene buena pinta Vamos a ver Bueno, vamos a ver, vamos a ver ¡Tiene buena pinta! Yo doy la opción ¿De qué? Bueno, vamos a ver La opción Lo voy a dar Voy a dar la cara Que luego no me digan Que lo doy la cara Chicos Yo doy la opción ¿De qué? De que el año que viene Si no me queréis darlo, te Me lo dais en efectivo Da igual Yo no me... No me capeo yo Bien Alma dice que bien ¿Qué dices tú? ¿Qué bien? ¿Galeta de choco? ¿Sí? ¿Bien? Vale, ahora yo, venga Sí, bien Estoy con alma, toca Uy, aquí Está yendo como al culo el lote este, mamá Es buenísimo el lote, chicos Habrá gente Tremendo el lote Porque no han vivido el pasado Porque no han vivido el pasado Voy a brujarlo yo, voy a brujarlo Que el lote este te lo dan Para que pilles una borrachera Que pilles una borrachera Y diga Diga, no te centras en la comida mucho No entras en la comida nada Yo creo que lo mejor del lote a lo mejor es esto ¿Sabes? El almendro Es asqueroso O sea, es pastoso total A ver Ver a beber agua, tío Volver al lote de antes ¿No os dais cuenta? Que esto es... La alma de la pobre me dice que le dé agua ¿Qué quieres agua, no, cariño? Venga, trabajaré un festivo Yo voy a ir a tirar esto a la basura ¿Sabes qué haré? Que trabajaré un festivo Y me he comprado un superlote Venga, vamos ¡Hola, familia! Por fin hemos acabado esta tortura china Vaya, reto, malo, malo Pero malo, malo, ¿eh? Malo, ¿eh? 24 horas comiendo del lote del papá Y reaccionando al lote Ha sido asqueroso Ha bajado, ha bajado la calidad, ¿eh, chicos? Aquí había para cenar Pero no para todo el día No, no, que va a llegar Un poquito complicado Nos ha pasado bastante Nos ha pasado bastante Subir, subir el caché, por favor Empresa, subir el caché Si os ha gustado el vídeo ¿Qué tenéis que hacer, chicos? Por favor, darle al like A la campana A suscribirse A compartir Y sobre todo Apreciar nuestra sinceridad Venga ¡Adiós! ¡Buenas fiestas! ¡Adiós! ¡Buenas fiestas! ¡Buenas fiestas!